Los últimos reportes de la red global de la huella ecológica, Chile fue el primer país en Latinoamérica en entrar a un sobregiro ecológico, es decir, ya agotó su línea de crédito ambiental. ¿Qué significa esto? Lo analizamos junto a Carlos Zamorano, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y académico de la Universidad de Aysén. Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Gracias a ti por este espacio. A ver, vamos primero con el concepto, digamos. ¿Qué es esto del sobregiro ecológico? ¿De qué se trata? Sí, bueno, esta huella ecológica se basa en la utilización de los recursos naturales por persona y además el costo ambiental de reciclar los desechos que produce la tasa de consumo de la sociedad. Entonces esto se calcula a nivel individual, a nivel de país, a nivel de continente y a nivel global. Y en ese contexto nuestro país ya ha agotado sus recursos ecosistémicos per cápita que debiesen ser utilizados para todo un año. Y cada vez esta fecha se va adelantando. ¿Qué efectos puede tener este sobregiro, Carlos? Bueno, el sobregiro tiene impactos bastante graves por cuanto tenemos una lógica, una lógica de sistema económico que considera el crecimiento lineal como único objetivo, un crecimiento que considera una constante y si esa constante no se alcanza, entonces estaríamos en una crisis y se incentiva, por tanto, un crecimiento demedido que no considera que estamos en un ecosistema con recursos finitos. Y esto obliga a un cambio de paradigma que en el caso de nuestro país es sumamente interesante porque lo que hace un año atrás podía parecer utópico, el momento que estamos viviendo nos permite incluso pensar y repensar la sociedad que queremos. Sí, hay un tema de repensar y repensar cómo finalmente se convive en el ambiente que existimos, digamos, y ese repensar hacia dónde debe apuntar, cuáles son las líneas, digamos, que se tienen que seguir acá. Es una pregunta muy interesante, Nicolás, porque toda lógica a nivel global apunta a un crecimiento lineal que tiene como único objetivo alcanzar el desarrollo y nuestro referente al desarrollo es un referente único, que son los países industrializados, ¿no? Y el mundo actúa bajo una lógica binaria donde tenemos países desarrollados y países subdesarrollados, pero en realidad el mundo es mucho más diverso que eso. Y nosotros como país siempre hemos escuchado, desde que éramos pequeños en los colegios, que tenemos que apuntar al desarrollo, 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 y el mismo desarrollo crecimiento económico. Y eso es sumamente mezquino, sumamente pequeño, porque nuestra sociedad es mucho más diversa que eso. Y nosotros como país debiésemos preguntarnos cuál es el futuro que queremos y pensar también en el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Más allá de este modelo que obedece a una lógica que ya sabemos que no es responsable y no es sustentable. Si seguimos por esta vía, claramente las crisis van a ir aumentando y las crisis climáticas, recordemos que todos los cronósticos, todos los modelos climáticos, nos dicen que la sequía, la mega sequía y la hiper sequía son fenómenos que van a ser cada vez más recurrentes. Y en ese contexto no podemos seguir pensando en paisajes homogéneos y en una sociedad que le da la espalda a esos paisajes. La sociedad tiene que mirar los territorios y la legislación de nuestro país debiese abrazar la diversidad tan propia de nuestro país, ¿no? Ahora, el punto central acá, y te hago la pregunta, Carlos, en esa lógica de buscar el desarrollo por el desarrollo, de países industrializados, en desarrollo, vías de desarrollo como el nuestro, ¿se concentra el problema solamente en una lógica de explotación de recursos, por ejemplo? ¿Es solamente eso o hay otros elementos que también van influyendo en que se nos agote esta línea de crédito? Bueno, tenemos una sociedad de consumo, donde siempre se nos dice que somos consumidores, claro, cada vez escuchamos más conceptos ciudadanos, pero CERNAC significa Servicio Nacional de Consumidores, a mí me gustaría que fuese Servicio Nacional de Ciudadanos, por ejemplo. Y tenemos una lógica que es multifactorial, sin duda. Pero el motor de todo esto es la concepción económica de un crecimiento infinito en un contexto de recursos finitos, ¿no? Entonces, es una paradoja porque esto tiene consecuencias. Y, bueno, en ciencia ya se habla del antropoceno como una nueva era en la cual el ser humano ha modificado el planeta, influyendo en el clima, y cambios que ya están ocurriendo, ¿no? Bueno, lamento mucho que la Ministra del Medio Ambiente haya dicho que con este gobierno se habla de cambio climático, siendo que el Centro de Ciencia, Clima y Resiliencia lleva mucho más que este gobierno trabajando en cambio climático, y la sociedad, nuestra sociedad, cae más sencilla a este tema, en especial porque ya estamos viendo los impactos, ¿no? Estamos viendo diversos fenómenos, como el afloramiento de algas en el sur, donde también está una actividad industrial que no es propia de su territorio y que no actúa de manera sustentable. Hay una serie de factores que influencian en los impactos de una entidad económica que tiene como único fin un lucro desmedido en el corto plazo sin considerar los impactos que genera, incluso habiendo estudios de evaluación de impacto ambiental. Importante acá para quienes nos ven hasta ahora entender también y aterrizar lo que estamos conversando, Carlos, en términos de quizás hacer una analogía que puede ser medio simplista, pero para dejarlo más claro. Aquí es lo mismo que cuando uno se alimenta mal, va a tener efecto en el futuro, y esos efectos se dan en enfermedades. Aquí lo que está sucediendo con, entre comillas, la enfermedad de los fenómenos climáticos, cambio climático, es el desarrollo que se ha dado finalmente de explotación en distintos sentidos. Tú lo decías, no solamente de recursos, sino de consumo, de un modelo donde efectivamente no se ve la sustentabilidad del ambiente. Eso finalmente es lo que ha sucedido. Es lo mismo que lo pasa en los organismos. Si me alimento mal, si tengo malos hábitos, finalmente voy a tener efecto a largo plazo y a mediano plazo. Eso ya se está dando. ¿Cómo lo podemos revertir? No sé si revertir, pero de alguna manera cambiar. Cuando uno tiene una enfermedad, toma conciencia. Cuando conoce a alguien que tiene una enfermedad, por lo que yo estoy comentando, toma conciencia de que tiene que cuidarse más. ¿Se puede eso, no? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que ya está y que nos va a acompañar por generaciones. Lo que podemos apuntar es adaptarnos a que los impactos del cambio climático no sean tan profundos. Nuestro país es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. Y eso implica que desde la política pública se debiese actuar desde ya limitando, por ejemplo, la homogenización. Uno puede ver cuando recorre la cordillera de la costa, desde la zona central hacia el sur, hasta la región de los ríos, puede ver la cordillera de la costa llena de plantaciones industriales de pinos radiata, por ejemplo. Que es un paisaje muy vulnerable a incendios, ¿no? Vimos el mega incendio de 2017, que incluso afectó a la población, con plantaciones que llegan incluso al límite de centros poblados. En Patagonia, en la región de Aysén, acá en Cochrane, hubo un incendio que arrasó 15 mil hectáreas de bosque nativo y que estuvo muy cerca de llegar a la ciudad de Cochrane. Además, tenemos una industria de la fruticultura con prácticas insustentables, donde el agua compite con la población local. Entonces, son prácticas que debemos revisar pensando en la adaptación al cambio climático y también trabajando cuando hablamos de restauración de ecosistemas, por ejemplo. Restauración de bosques. Tenemos que considerar que la restauración de bosques no implica necesariamente plantar a diestra y siniestra, implica mirar el paisaje, implica también vincular a quienes habitamos los territorios, ¿no? Con políticas que sean desde las regiones. Y abrazando, como mencionaba anteriormente, la diversidad propia de nuestro país, que es un país excepcional, maravilloso, único en muchos aspectos, y que está muy lejos de ser homogéneo. Por tanto, las políticas que debiesen fomentar esta adaptación al cambio climático necesitan ser políticas que se alimenten desde los territorios, asegurando el éxito durante medio y largo plazo y vinculando a quienes habitamos esos territorios. Tú mencionabas, Carlos, lo que son las políticas públicas. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido el trabajo desde, claro, vamos a hablar un poquito desde lo territorial, pero desde lo central, en dos aspectos. Se ha destacado desde el Ministerio del Medio Ambiente el tema del plástico, el eliminar las bolsas de plástico, por ejemplo, y también la reconversión de la matriz energética, el cerrar las centrales termoeléctricas en base a carbón. Eso como dos puntos, ¿cómo evalúas lo que son esos dos puntos? Y también otros elementos que se han ido dando desde la política pública central para luego pasar a ver lo que es lo territorial. Bueno, la medida de prohibir las fuerzas de plástico es una medida importante, pero cuando tú recorres las playas del sur del país, puedes ver los desechos de industria de la sermónicultura, por ejemplo. Las playas en Chiloé, incluso en Patagonia, estamos viendo que están llenas de desechos plásticos de la industria. Entonces, son medidas que también, las medidas que afectan a los ciudadanos, se pierden un tanto si estas medidas no aplican igualmente a la gran industria, a sus prácticas. Respecto a la otra pregunta, si me puedes recordar, por favor. Sí, en el cierre de las termoeléctricas a carbón. Sí. Bueno, esas medidas tienen que... Las medidas en sí tienen que ser parte de una política a largo plazo. Las medidas que apuntan a algo en particular no tienen mucho efecto, ni tampoco tienen mucho sentido, y son medidas aisladas. Eso lo sabemos. Y cuando hablamos del reemplazo de la energía a través del reemplazo, por ejemplo, de las termoeléctricas en base a carbón, eso es decir, acompañado de una política pública que incentive la generación de energía renovable desde las regiones. Hay toda una discusión también en el uso de la leña, por ejemplo. Hacia más al sur que te desplazas, el uso de la leña es más intenso. Y, de hecho, el consumo per cápita más alto del país en leña está en la región de Aysén, siendo que es la región con menos población del país, los niveles de consumo están cerca del billón de metros cúbicos, con tasas per cápita, o sea, a nivel de familia, del orden de los 24 o 25 metros de leña al año, y si lo comparamos, por ejemplo, con Valdivia, que está entre los 12 y 15 metros al año. Entonces, el reemplazo de esta fuente de energía, que es una cuestión también cultural, no debe ser, por ejemplo, en base a gas, que es una fuente fósil de la cual, además, no somos soberanos. La leña es un recurso interesante porque somos soberanos, es renovable, y si se hace bien, no tiene por qué ser sinónimo de contaminación, ni mucho menos de destrucción de bosques. Y en base a qué esta discusión se tiene que dar, en base a una matriz diversificada de energía, pero tiene que ser energía renovable y local. Y ha faltado eso, la mirada local, porque yo te daba dos ejemplos de política pública que se dan a nivel nacional, pero hemos tenido también varias entrevistas donde llegamos un poco a lo mismo, que buena iniciativa, buen paso, pero finalmente si no se aplica la realidad de las comunidades, distinto el norte, el sur, distinto parte del sur, parte del norte, finalmente llegamos a una tarea incompleta, ¿no? Es que las políticas, si se basan en decisiones a mil kilómetros de distancia, perden ese sentido territorial. Y la población ya está cansada, estamos cansados de decisiones que obedecen a un contexto, a suposiciones, a supuestos, a distancia, ¿no? Estas políticas debiesen ser alimentadas y debiesen ser orientadas a través de las necesidades locales. Quienes habitamos los territorios son los que mejor conocemos los territorios, pero en nuestra opinión muchas veces, o en general, no es tomada en cuenta. Entonces, incluso se planteó en algún momento la discusión que hay en la región de Aysén, tú sabes que Coyhaique, una de las ciudades más contaminadas del mundo, en ciertos días de invierno, un paisaje que contrasta con el eslogan de reserva de vida, ¿no? Y cuando se muestra la región de Aysén, que es una región excepcional en muchos aspectos, pero en términos de contaminación, Coyhaique tiene un nivel bastante preocupante, y se ha planteado en el calor de esta discusión reemplazar la leña por gas. Y, en realidad, esa discusión ya ha ido quedando atrás, porque es una imposición que no obedece tampoco a la realidad local. Se han intentado muchas medidas, pero estas medidas siempre, en general, vienen tomadas de afuera. Entonces, hay mucha, en un país como el nuestro, que es tan diverso como lo he planteado, y no solo diverso norte a sur, aunque nuestro país es estrecho, con un promedio de 280 kilómetros de ancho, hay una diversidad también importante de este a oeste, ¿no? Pero esa diversidad, pocas veces visualizada, y en este contexto que estamos viviendo, tan particular, tan inédito, en toda nuestra historia republicana, en los cientos de años, donde estamos a puertas de iniciar una discusión de la constitución que queremos, es un tema no menor, y que debe se orientar a gran parte del debate, que es qué sociedad queremos, y lejos de este, insisto, de este modelo lineal que apunta a un único referente, como un país industrializado, sino que esto debiese apuntar a una discusión abierta, y tenemos una representatividad muy interesante de los constituyentes. Entonces, yo en lo personal estoy muy esperanzado con lo que va a ocurrir en estos dos, tres años de discusión constitucional. Para cerrar, yendo a ese punto, que lo mencionaba varias veces, en el contexto de la convención constitucional, el tema de las regiones, el tema de la descentralización efectiva de los territorios, pero cómo abordar el tema medioambiental, ¿cuáles crees tú que son las claves de la discusión que se tienen que tener en este aspecto? Bueno, lo primero es considerar que la privatización, por ejemplo, de algo tan esencial como el agua, debiese quedar atrás, tenemos que pensar en los bosques nativos como un motor de bienestar. Hoy en día tú tienes un modelo forestal que se basa en las plantaciones, el bosque nativo tiene solo dos salidas, una es como productor de leña y lo otro es como área protegida del Estado, como parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Los bosques nativos son parte de la cultura local, son parte también importante que asegura el bienestar como proveedor de bienes y servicios y también debemos entender que nosotros no somos los administradores de la naturaleza, ni la naturaleza está al servicio nuestro como sociedad. O sea, nosotros somos parte de esa naturaleza y estamos acostumbrados también a darle la espalda a estos paisajes y vivir en nuestra ciudad mirando el asfalto. Esta es una discusión que debiese también ayudarnos a mirar más allá del asfalto, de entender los paisajes. Y algo muy interesante, Nicolás, que es lo que está pasando también con esta virtualidad, es que hay una fuerte presión por los loteos. Tú sabes, hay mucha gente que está comprando parcelas para irse a vivir, ya que se demuestra que puede trabajar a distancia. Pero esos loteos tienen impacto también, tienen impacto porque fragmentan el paisaje y lo que antes era un bosque, ahora está con parcelas de personas que aman la naturaleza y están a vivir a sus lugares, pero no son conscientes que están viviendo en un lugar donde hubo bosque y que fue talado para construir estas parcelas, donde el consumo de agua, el desecho de la vida cotidiana. Entonces, todas estas cuestiones debiesen ser también analizadas que permitan ordenarnos y permitan obedecer hasta dónde podemos llegar en función de las características locales. No puede ser que una región tenga políticas que vengan a la distancia pensando en que tiene que haber más ganadería, por ejemplo, tiene que haber un desarrollo industrial basado en una especie como lo que pasa con las especies forestales o la fruticultura, cuando las necesidades son diversas y las características locales son diversas. Carlos Aproaro, nuevamente, gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa. Ya regresamos.